¿Qué hay gente? ¿Cómo andamos? Yo soy DonRacer y hoy vamos a analizar las novedades increíbles de nuestro querido marsupial aventurero. Y es que ayer en el State of Play hubo un trailer donde se reveló mucho contenido de Crash Bandicoot 4 It's About Time, conociendo bastantes detalles nuevos. Podemos apreciar por fin a la máscara Uka Uka y al Doctor en Trophy, con un aspecto más veterano por así decirlo, la verdad, no me quejo, quedaron increíbles. Cortex y Trophy, tras la huida de la prisión interdimensional, hoy buscan conquistar todas las dimensiones. Las cinemáticas con vistas panorámicas nuevas y muchas más animaciones expresivas que podemos ver son de lo mejor, y tenemos incluso vistazo a los nuevos niveles, pudiendo ver en uno de ellos a un asistente de laboratorio, con una nariz de zanahoria, un aspecto bastante interesante que no recuerda haber visto antes. Crash Bandicoot empezará esta aventura en Ensenity Beach. Vemos esta cinemática muy graciosa donde Aku Aku despierta a Crash. En su entorno vemos varios objetos de valor. Podemos ver que en esta tabla de surf hay un símbolo referencia al tatuaje de Crash en Titans y Mind Over Mutant. Pero prestando atención más a la derecha, podemos ver en el refrigerador que las letras forman la palabra Crunch. ¿Será un simple easter egg o sabremos más del personaje pronto, posiblemente como alguien jugable? Mientras vemos más niveles, sabremos que esto es parte de inspiración en la trama original y también en los dibujos animados caricaturescos que abrieron paso a estos juegos, con unas dimensiones enormes e impresionantes que se podrán explorar con sus vistas panorámicas renovadas. A las habilidades conocidas se suman la de correr por las paredes, balancearse con cuerdas, desplazarse por los rieles, usar tirolesas y más. Habrá muchas variedades de skins, sabiendo que en Crash Warp Crash cambiaba de equipaje en ocasiones. Por ejemplo, justamente este skin de Crash Motero, él la usó en Hog Ride y así haciendo un guiño a CTR Nitro Fuel también. ¿Por qué no? Habrá todo tipo de skins para gustos y colores. Ustedes dirán, ¿cuál les gusta más y cuál menos? Yo la verdad no me quejo de ninguna, algunas son geniales y otras realmente graciosas. Pero lo más importante es que se pueden obtener completamente gratis. Gente, solamente hay que completar los desafíos y obtener gemas en los niveles. Seguimos seguros de que nada de microtransacciones, nada de micropagos. Y bueno, los poderes de las máscaras cuánticas que cambiarán las leyes de la realidad con Kapunawa, ralentizando el tiempo, con Ika Ika invirtiendo la gravedad, Len y Loli cambiando objetos de dimensión haciéndolos desaparecer, y la cuarta máscara, llamada Eccano, cuyo poder sabremos más adelante, nos dejaron con la intriga. Y sabemos que se puede completar todo el juego tanto con Crash como con Coco, es decir, los niveles no tienen a Crash o Coco asignados, como sabemos, por lo que pueden usar al que quieran para cada nivel, que es muy importante darle un rol protagónico a Coco en la trama. Mientras vemos también, en una toma, una curiosidad, que aparecen cuadros en los que parece haber dos integrantes con alguna historia vinculada a Neo Cortex, ¿sus familiares acaso? Eso ya lo iremos viendo. Y eso no es todo, sino que se podrá controlar también a otros personajes en momentos determinados de la aventura, sabiendo así sus perspectivas y habilidades completamente nuevas de cada uno. Con Cortex cambiarás enemigos por plataformas para desplazarte, como ya habíamos visto en gameplays anteriores, y conocemos, por fin, a Dingo Dile, quien tiene la habilidad de dar coletazos a oponentes y a cajas. Se retiró del mundo de los villanos, dejado atrás su lanzallamas como su lanzacohetes, y abriendo su propio restaurante, precisamente empezando su aventura en la ocasión en que el mismo termina destruido y llevado a otra dimensión. Al parecer, será protegido con Aku Aku como Cortex, aunque supongo que esto poco tenga que ver con la versión final del juego. A no ser que Cortex termine traicionando a Uka Uka, y es parte de una historia en que solamente esta cinemática nos podrá dar algún indicio. Por ejemplo, la forma en que Cortex y Entrophy miran a Uka Uka, cuando hace fuerza para abrir esa grieta, y cómo Cortex sostiene un palo mientras esta máscara termina tirada agotada en el piso. Algo da que sospechar. ¿Ustedes qué opinan? Y con motivos de innovar con nuevos estilos y modos de juego para entretener a los fanáticos, en colaboración con Vinox, crearon el modo invertido, un modo espejo particular repleto de vallas bumpas en lugar de frutas bumpas, con cambios más allá de la perspectiva, agregando un estilo artístico y único cambiando la experiencia del juego. Una dimensión que hará viajar por tramos de neón, mientras que otra hará colorear toda zona por la que pasamos, y una que se asemeja a una película antigua con la velocidad de la cámara tuneada para acelerar la jugabilidad. Los jugadores podrán retomar los niveles con un aspecto totalmente dinámico y nuevo una vez desbloqueados. Sin duda es algo muy entretenido y desafiante, para los que quieran completar al máximo porcentaje este juego con estos retos alucinantes. Lo que vi de diseños de personajes, la verdad, me fascinó. Lo mismo los niveles, los enemigos nuevos que descubrimos, algunos easter eggs, detalles, ocultos. Sin dudas que este juego dará muchísimo que hablar, y Noctidog estará feliz del respeto y valor que está dando actualmente Toys for Bob a la franquicia. Ustedes, corredores, ¿qué opinan de todo esto? Déjenme en su comentario, ¿qué habilidad creen que tendrá la máscara Eccano? Me intrigaría saber sus opiniones, y supongo que más adelante también sabremos de Tauna, qué va a pasar con ella, cómo va a ser el personaje. Sabemos que va a haber líneas de tiempo, de villanos y de personajes buenos. Y nada más, esto fue todo por hoy. Si les gusta este estilo de videos, no duden en hacérmelo saber. Son libres de sumarse y activar esa campanela para estar al tanto de las circunstancias. Les mando un gran saludo, cuídense todos, y hasta pronto. ¡Gracias!